Tercer día de competencia en los Juegos Plurinacionales, en el Colegio Militar, en la disciplina de fútbol de Salón, Tarija. Se apoderó de los tres puntos tras vencer por tres tantos contra dos al representativo de Potosí. Un partido bastante cerrado, donde los de la capital de la sonrisa tuvieron la oportunidad hasta el final de agrandar el marcador, pero se encontraban una de las selecciones mejor paradas, como es la selección de Potosí, que va desarrollando un excelente fútbol de Salón. También en el fútbol de Salón, pero en la disciplina femenina, una de las grandes sorpresas, como lo es la selección de Beni, que se impuso con claridad a la selección de Cochabamba. Claro partido, donde las orientales demostraron el excelente nivel en el campo de juego. Y lo que se viene mañana, todavía a esta hora se va realizando el reconocimiento de carriles para las pruebas de natación que van a desarrollarse este miércoles a partir de las 9 de la mañana en la piscina olímpica. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!